Esto es Noticias Generación News. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Aquí como de costumbre con el análisis para el día de hoy, Carlos Chardón con nosotros. Carlos Linda McMahon, la directora de Small Business Administration, renuncia a su puesto para convertirse en una de las aliadas de Trump. Va a dirigir el PAC America First Action, de acuerdo con tres personas familiarizadas con la movida, según dice el diario de internet, politico.com. Linda McMahon se convertirá en la chair de este super PAC, que será el PAC oficial de la campaña de reelección de Donald Trump. Y se espera, dice que necesitan recaudar un billón de dólares en este super PAC. Un billón de dólares. Dice que el presidente, la nota, que el presidente tiene una... Se espera que tenga una reunión durante el fin de semana que haya tenido reunión, o este fin de semana, en Mar-a-Lago, de acuerdo a dos personas familiarizadas con el plan. Trump confirmó que McMahon salió durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago y dijo, ella es una super star. Carlos, cuando una persona sale de un puesto político como ese para meterse en un PAC, ¿estas son cosas que son planificadas o son simplemente decisiones de la persona? Vamos a decir que son fríamente calculadas. Fría, espérate, espérate. Eso, fríamente calculada, Carlos. Es como que todos no esperaron que las estrellas se movieran, sino que ellos movieron las estrellas. Definitivamente. Si las estrellas no se alinean por su cuenta, uno las mueve para que se alinee. Y esto es lo que ha dicho finalmente el presidente Plot. Esta señora, Patea, es una persona que se conoce en muchísimos círculos. Yo creo que antes de ella ser directora del VA, yo no sé si investiga por ahí, si lo encuentra, que ella lo que dirigía era algo de... ¿Cómo se llama esto? De lucha libre o algo así, ¿no? Ok, déjame buscar este... Déjame buscar. A mí me está familiar porque yo la veo. De hecho, dice que ella es... ¿Sí? Linda Marie McMahon es una former professional wrestling executive. Ahí lo tiene. Y es la directora de Small Business Administration. Carlos, tú en algún momento en tu vida trabajaste en... O estuviste a cargo de una parte... En Puerto Rico. En Puerto Rico, Small Business Administration. Una persona como ella, que sería en aquel momento el puesto que tendría la jefa de todos los directores de todos. En una posición como esa, en Small Business Administration, con toda la gente que se le da ayuda para hacer negocios, ¿hace influencias de dinero, Carlos? No, de ahí no va a salir dinero. Ok. Y particularmente en este caso, y te voy a decir por qué, cuando yo te digo que hay que alinear las estrellas, ella claramente entró a esa agencia y como que se sumergió en la agencia y nadie sabía de ella. No, no, yo ni me acordaba que estaba ahí. Sí, no es como Ben Carson, que ha estado ahí en vivienda, directo. No es como ese. No es como la Nielsen, la de Homeland Security, tampoco. Así que yo creo que aquí es lo que has visto. Ha sido el que ya la trajeron a la agencia para ver cómo era que se desempeñaba claramente como ejecutiva desde haber recaudado fondos, sobre todo en estos grupos que muchas veces los corre la derecha. Son negocios que los corre la derecha. Porque son negocios de golpe de caso. Ok. Sí, por supuesto un show, por supuesto lo que uno ve en el Caribe. Pero no me extraña esto que entonces ella se haya movido ahora a cargo de un PAC. Oye, recaudar mil millones de dólares es mucho interesante. Tiene que ser un PAC importante, ¿verdad? Bueno, este es el PAC de la campaña. Sí. Ese es el PAC para que se haga el hecho del presidente. Ok. Pregunta que te hago, Carlos, ¿verdad? Explícanos un poco por qué se crean los PAC, por qué no se... Porque también la campaña de por sí recauda dinero, pero un PAC es independiente a la campaña o tiene que ver con la campaña. Tiene que ser independiente a la campaña. Ok. Entonces, este PAC recoge dinero y al recoger dinero no hay ningún vínculo entre donantes y quien recogió el dinero y Trump. Pero más importante es que es mucho más fácil recaudar dinero. Claro, ¿por qué? Porque no hay las portapisas. ¿Por qué? Porque no hay las portapisas de que tú tienes que dar ciertos tipos de informes. El PAC tiene que dar informes, pero puede recibir cantidades mucho mayores de las que puede recibir una campaña. Ok. Yo puedo donar a un PAC un millón de dólares mientras que una campaña no lo puede donar a menos que sea mi propia campaña. Ok, ok. Fíjate, ahora, Carlos, Linda McMahon ahora va a presidir este comité y yo creo que no sé si tú te has dado cuenta, Carlos, que parece que no, pero se nos ha ido el tiempo en los rusos, se nos ha ido el tiempo en el FBI, en el muro, en las reformas migratorias y las elecciones son el año próximo. De acuerdo. O sea, hoy yo caí en cuenta de eso, Carlos, cuando yo me puse a sacar cuenta y yo dije, espérate, las elecciones son el año que viene. Eso es correcto. Entonces, que esta movida de Linda McMahon, ya oficialmente podríamos decir que el presidente Trump le lleva a la delantera a los demócratas porque ya está en campaña. Oye, déjame decir que los demócratas tienen muchísimos candidatos muy buenos, pero tienen candidatos como Biden, como hay dos o tres de ellos que han regalado a más de diez millones de dólares para a estas alturas. pero mira lo interesante, ninguno de ellos, ninguno de ellos tiene el apoyo y el reconocimiento que tiene una jibarita de Puerto Rico. Alejandra. Alejandro Ocasio. Tiene más reconocimiento que todos ellos juntos. Claro, pero fíjate entonces en eso, Carlos, mientras, o sea, mientras los demócratas están ahora buscando quiénes van a ser sus posibles candidatos, porque no es su candidato, sus posibles candidatos, ya Donald Trump tiene una directora de su principal PAC, ya tiene un comité de campaña, ya tiene dinero recaudado, millones recaudados, ya tiene 50% de popularidad en la nación en este momento que lo estaba celebrando en otros días, y ahora es que los demócratas se están moviendo a hacer campaña para la primaria. Eso. Ajá. Eso le da una ventaja y una desventaja al otro o no necesariamente. Bueno, pero mira entonces de todos ellos, de los demócratas, el único que está buscando el centro que no se ha tirado al extremo izquierdo quién es. Biden. No. Biden ha dicho que está de acuerdo con muchas de las cosas esas. Ah, pues mira, no sé. Buda George. Ok. ¿Sabes cuál es Buda George? No, de verdad que peco ahí por desconocimiento. ¿Sabes lo que pasa? Que esa es la manera que se pronuncia el nombre de él. Pero Buda George es el alcalde de South Bend, la tercera ciudad indiana, que es gay y que se ha tirado para presidente y está buscando el centro representar a los demócratas del centro. Claro, pero el hecho de ser gay no los va a representar porque, Carlos, los del centro tienden a ser un poquito más conservadores que de izquierda. pero que el hombre en todas las otras posiciones los representa puede ser bueno, aunque sí, porque los del centro no tienen problema con con votar por una persona gay. O sea, yo creo que los del centro se fijan más en cuáles son sus posturas en cuestiones económicas. A lo mejor el tema del aborto es un poco más fuerte para los del centro que el tema gay. El hombre está buscando también el apoyo de una comunidad intelectual. Por ejemplo, que es un libertario un libertario oye, tiene 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 montones de estudios es el único presidente que ha estado en la guerra desde George Bush viejo el único candidato y es el más joven de todos ellos. Ok. Y tiene, Carlos, y sinceramente tiene posibilidades. Déjame decirte, yo lo estoy viendo que si el hombre puede captar el centro del partido democrata tiene posibilidades. Acuérdate, con el factor reconocimiento que tiene Bernie Sanders, que tiene Joe Biden, claro, a Joe Biden ya le salió una mujer que lo está acusando ahí, tú sabes, pero, pero, pero dicen que no es la única, que tiene varias. Bueno, y por eso es que Joe Biden tiene el récord de que no defendió a Anita Hill cuando era presidente del comité de este lado, que tenía la risa para la confirmación del, 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 que fue Thomas que Anita Hill lo había acusado de haberla hostigado sexualmente. Y eso es, no va a salir. Este es donde tiene esa marca. El otro tiene 70, 68, 69 años. La población que va a votar el promedio de la está en los 45. Y este es el grupo que está buscando a Buda York. Ok. Bueno, vamos a ver, pero los, los,